¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien. Gracias por atender a Canal 10. Eduardo Galfrero lo saluda. Bueno, hoy medida de fuerza de los camioneros en todo el país, ¿verdad? No, no. Yo creo que está mal interpretada la medida de fuerza. Es movilización. Es movilización. No es mano y movilización. Es movilización. Pueden estar resentidos algunos servicios, porque había muchísima gente de Córdoba hacia Buenos Aires, ¿no es cierto? Alrededor de dos mil personas. Así que los servicios pueden estar resentidos, pero no hay mano. ¿Pueden estar resentidos? ¿No quiere decir que no va a haber recarga de cajeros entonces, o recolección de residuos? ¿O sí se puede resentir, Enrique? Sí, puede estar resentido. No, no. Recibos no tengo la menor idea, porque como no está en el gremio con nosotros, ¿no es cierto? Entonces ya pasa por cuestión de surba y eso. Claro. Bueno, ¿cuál es el reclamo concreto hoy de los camioneros? Bueno, el 35% de aumento, ¿no es cierto? Y seguimos reclamando y lo vamos a seguir haciendo de por vida, que íbamos a seguir diciendo que el salario no es la nación, ¿no es cierto? Y vamos a continuar con esa cintura, esa temática, hasta que el gobierno acera a dialogar, ¿no es cierto?, con nosotros. ¿El transporte de carga para el traslado de mercaderías, por ejemplo, está afectado o también trazamos el mismo paralelismo? Digo, puede verse afectado, pero no de manera total. Puede haberse afectado, pero no hay corte en la ruta, no hay nada, no hay ninguna medida de ninguna clase de paro. Claro, no tienen previsto ni piquetes, ni cortes de rutas, ni bloqueos a centros comerciales y nada por el estilo. Nada, nada por el estilo, nada, nada, absolutamente nada. ¿El acto central será en Buenos Aires hoy, comandado por, no sé, Hugo o Pablo Moyano? Por Hugo, por Hugo Moyano, ¿no es cierto?, con los dirigentes de camioneros, nada más. Con los dirigentes de camioneros, así que eso va a ser en la cancha deportiva español, ya está todo organizado, creo que va a ser el mediodía. Bien, perfecto. ¿Y la semana que viene, el 9, se suman a la medida de fuerza? Sí, sí. El 9 sí va a ser paro general. Bien, Enrique, le agradezco el contacto con Canal 10. Muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, quiero ser yo. Hasta luego. El secretario general, entonces, del Sindicato de Camioneros, Delegación Córdoba, por la medida de fuerza, movilización, no paro, pero sí se pueden ver resentidos de distintas cuestiones que tienen que ver con los camioneros. Aquí en Córdoba, no el Surban, no está dentro del Sindicato de Camioneros, así que la recolección sería normal.